Juan Manuel Márquez analiza que habría pasado con el Pitbull Cruz en revancha inmediata contra el Rayo Valenzuela. Así es, el Dinamita revela que representará para el Pitbull Cruz la pelea con Táchiro Fierro. Juan Manuel Márquez aseguró que si Isaac Pitbull Cruz hubiera tomado la revancha inmediata con José Rayo Valenzuela, habría perdido. Es por ello que el Pitbull Cruz deberá recobrar la confianza ante Ángel Táchiro Fierro el 1 de febrero, antes de medirse nuevamente con el Rayo Valenzuela. Al Pitbull Cruz, si lo vuelven a enfrentar con el Rayo Valenzuela, yo creo que le vuelve a ganar. Lo que tiene que hacer el Pitbull Cruz, lo que está haciendo, va a enfrentar a Ángel Fierro, un peleador que no va a ser fácil, peleador de Tijuana radicado en San Diego, California. No va a ser fácil la pelea para el Pitbull Cruz. ¿Por qué? Porque este Fierro es peleador alto, peleador de brazos largos y se aplica el mismo estilo de Rayo Valenzuela, le puede causar problemas al Pitbull Cruz. Ahora, ¿por qué no lo quiere enfrentar? Porque yo creo que se dieron cuenta que es difícil ganarle. Y creo que más adelante no puede ir por ese campeonato, puede ir por otro, buscando otra oportunidad frente a otro rival que sí le pueda costar trabajo, pero no igual que Rayo Valenzuela. Aunque por momentos se habló de la revancha inmediata con Rayo Valenzuela, el regreso del escampeón mundial superligero de la AMB será contra Táchiro Fierro. Y si Ángel Fierro copia el estilo de Rayo Valenzuela, podría causarle muchas complicaciones al Pitbull Cruz, quien por su parte debe aprovechar la pelea que tuvo el Pitbull Cruz con Valenzuela y ajustar. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.